Detalles que no habías notado en GTA 4. Todos hemos visto los carritos de hot dogs que están por toda la ciudad, pero si vamos a Middle Park, encontraremos carritos vendiendo bolsitas de cacahuates. Y no sé ustedes, pero el logotipo se ve algo extraño. Si vamos al club de striptease y sacamos el celular para tomar fotografías, los clientes se molestarán con nosotros y enseguida llegarán los guardias a golpearnos. Creo que es un gran detalle, a nadie le gustaría que le tomaran fotos mientras está en ese lugar.